Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, otro día más en el canal de otro episodio de Specialist Remy 2 ¿Dónde estáis, amigos? Hola, señora Pues yo estoy vestibando otro templo ¿Que te lo estás llevando? Sí, porque como no me hace falta mucho material Pues estoy robando un templo entero Ah, vale Me siento muy británico en este momento El Goomius Master Oye, hay que iluminar aquí, eh Muy británico o muy español No, británico ¿Tú has visto el museo británico? ¿Has visto? Ah, el museo El británico El británico, el británico museo, ¿no? Yo he estado Yo he estado Con todo lo que han robado No me acuerdo, muy bien Porque la verdad es que iba un poco, ¿cómo se llama? Perjudicado Sí Digamos que antes de ir, como es gratis la entrada Me tomé un par de zumos Y dije En mal estado, por eso Sí, y dijeron, y dijeron Con los que iba No hay huevos Ya estaría, amigos ¿De qué? Al museo ahora mismo, tal y como estamos ¿Qué? Y a ti no hay huevos, claro Ese fue el día en que pillaron a Don Nacho besándose como una momia Pa' dentro Pero pa' dentro Que pensaba que era una señora mayor Que se estaba muy quieta, ¿no? Y ya estaría Digo, mira, por fin no huyan Y, pero no, efectivamente era No era eso Bueno, el siguiente paso que tenemos que dar aquí Amigos Paripage Dime Dime ¿Qué? ¿Qué has hecho para obtener el siguiente tier? Que yo no lo tengo Eh... Hacer la mesa del tier 2 En la del tier 1 Vas a la mesa del tier 1 Colocas Te llevo el hiquito de estrellas ¿Quieres? Tengo Tengo una botellita de estrellas Haz la chisma esa y ya estaría Dentro de ti Tienes la varita tú, ¿no? Sí, tengo una varita Olleta Pues con eso ya estaría Esto lo voy a dejar aquí Uy, la bolleta Vale Entonces lo siguiente que tengo que hacer es la varita, ¿no? La linking tool esta para los... Ah Sí, para hacer el... Es verdad Ores Ores de hierro Eso es verdad Sí, sí, sí Ah, estamos con los ores Sí, tienes que buscar ores de hierro Pues igual hay ores en el... En el... En el A.P.T.P.O.R.E En el A.P.T.P.O.R.E Que tonto eres tú, Nacho Es un tonto a las 3 Y ya está A las 4 y a las 5 ¿Dónde está el ores? Está el A.P.T.P.O.R.E Ah, los ores de hierro Había ido... Es posible que hubiese ido yo Sí A minear en busca dores de hierro Porque tardaba menos Sí Que hacer cualquier otra cosa Sí Muy bien, queridos amigos Pues que sepáis ¿Qué? Yo voy a ir a minear Estoy en la dimensión de la minería Ay mierda, se ha hecho de día Fuck No ¿Cómo que se ha hecho de día, Sara? Uy, 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 uy Uy, que anochecido así Inesperadamente Que anochece que no es poco Joder, ya está el otro, tío Te puedes anochecer Te puedes anochecer, Sara Qué bonito Oye, yo me cago en el esqueleto este ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Mil, 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 mil Hay el pum De las cosas hay que cagarse mil veces Hay el pum El pum pum Adiós Mil veces, tío ¿Por qué no me lo da? ¿Por qué no me lo da? ¿Lo he hecho mal o qué? Cozor No, está bien hecho ¿Por qué no me lo da? ¿Por qué no me lo da? Dos de madera Pues ya estaría Pues dámelo, ¿no? Ahora Ay, ay, ay A veces no sale el dibujito a la derecha De como que el... Te sale el crafteo bien Pero luego sí que te lo da Y yo no entiendo por qué Por la cantidad de luz, en teoría Si no sale es porque no hay luz suficiente ¿Qué te pires? ¿Cuántas horas de...? Ya está, pero no te lo cuento más veces ¿Hores de hierro? Uy, ¿qué es esto? Una flare ¿Qué es esto? Vengala, vengala Vengala Van a hacer falta bastantes Ah, bastantes Eh, igual... Chiche, chiche, chiche ¿Qué, dime? Ven, ven Sí, que es una especie de dulcecilla que brilla contigo y te acompaña en la vida ¿Qué es esto, tío? Sí, no hace nada Simplemente te acompaña Es como el cubo de compañía de portal No hace nada ¿Y si le mete un espadazo pasa algo? Eh, desaparece en un bonito destello ¡Ahí va! ¿La han matado? ¿Se mamó? ¿Pero qué? ¡Ah, se mamó! Madre mía ¿Hacen ruidos raros al morirse estas? ¡Ahí va! Tío, don Nacho Hacen ruidos raros, sí ¿Tronco? Que tenía una flare Sí, ya, ya, ya veo Como el coche, un más flare ¡Ay, que me quemo! ¡Joder, qué malo es! Al puto rincón de pensar No he casado en los próximos dos minutos Estás castigado, don Nacho Chinchetto Estás castigado por... ¡Joder, qué malo es! ¡Joder! ¡Dios, qué chiste más malo! Escucha ¡Joder! A ver Voy a configurar la warry Para que los ore de hierro no los queme, ¿vale? ¿Qué es esto? Y que los guardes ¡Qué malo, colega! ¡Ciberware! Vale Oye, tengo 17 ores de hierro aquí Los voy a colocar ¿Tengo que colocarlos de alguna manera, chinche? O da igual La vida Eh... A ver... Uy, va, cuidado Cuidado, que estoy poniendo aquí un suelo ¿Dónde está el...? Sí, pon un suelín No... Ahí, 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 perfecto, perfecto Sí, 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 sí Pon los ores Pon los ores y luego con la linking Linking, winkle ¡Ay! Linking, thinking Que le ha liado ¿Y hace falta ponerlos juntos, separados o como va la movida? Los puedes poner tantos como quieras Vale, es que yo te vi que... ¡Aaah! Sí, yo lo hice un poco así en modo ajedrecístico, pero da igual Pero da por saco, ¿verdad? Es que yo lo puse todo junto Empiezo a linkarlos En mi serie Y fue como ¡Es que tienes que ponerlos separados! Es que... Y los puse juntos y funcionó igual No... Creo que no, funcionan igual juntos Y a la vez Pin, pin, pin Uno detrás de otro Pin, pam, pum Mira, a ver, funciona perfectamente Pero eso lo tengo que darle a la piedra, ¿no? Sí O sea, lore Y ya estaría La lore La lore El conejo de la lore Bueno, pues nada, amigos ¿Qué rango tiene esto? Capitán Bastante Tendría que llegar ahí, ¿no? Sí, llega, sí, sí Claro que llega, sí, sí Mira que por aquí... Pero mira que cosa más bonita, por dios Es que es bello, ¿eh? Es bello, ¿eh? Es bello cual, camello Es bello Oye, con esto vamos a hacer unas mierdas Unas mierdas ¡Adiós! ¡Alú! Espere, espere, espere Que le ha liado parda Uy, 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 uy Sí, güey. Le ha liado parda, güey. Te mamó. Un segundo, amigos, de la grabación, porque la ha liado. Un segundo, amigos. Ojo, que la ha liado muy parda, ¿eh? Grabación. Hola, hola. Oye, ¿cómo saco yo...? ¿Y esto cómo lo reparo? Ya estaría, amigos. Cuidao, Sara. Perdón, perdón. Ha sido un momento de un lapsus que he tenido ahí, pero ya estaría, amigos. Uy, lo siento. Vale, siguiente paso. Ya tenemos la Linky en estas leches. Linky Park. No. Hoy estoy a tope, ¿eh? Sí, a tope, sí. Linky, Winky. Linky, Winky, Lala y Po. Y ahora los siguientes podríamos hacer el altar celestial, pero yo creo que la Tundel este, ¿no? ¡Cruza! A ver. Yo sigo diciendo que eso deberíamos hacerlo en las alturas. Sí. ¿No? No. ¿Cómo que no, tío? Queda mucho más beautiful. Vale. ¿Cómo tarda, no? ¿Por qué tarda tanto? Esto era mucho más rápido antes. ¿Por qué está tardando tanto? La puta de oros. No sé hacia dónde poner... Si no tiene techo ni nada, ¿por qué tarda tanto? Por todo lo que he tirado aquí. ¿Eh, ching? ¿Se da por qué está el altar aquí encima? Lo voy a quitar, ¿eh? Tarda, tarda, claro. Está bloqueando la luz lunar encima del ese. Había un altar, tío. A lo mejor sí era por eso, ¿eh? Sí, quítalo, sí. Lo he quitado. Aunque en teoría, si salen las chirivitas, lo está haciendo. Aunque cuanto más vinculas, más tarda en... Hander. Sí. Ah, el Hander. Vale. ¡Uy, que me quemó! ¡Madre mía! Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué haces estas cosas? Pues porque... No, esto tarda un ratín. Los parió. Vale, pero no está tapado el cielo, ¿no? No. Vale. ¿Cómo has hecho la mesa primera? Espera, no sé cómo hacerla. ¿La primera mesa la tienes aquí? Usa esta, si te vale esta. Ay, pero ¿y esta cómo la hicimos? Tío, no me acuerdo. Lo pone en el libro. ¡Qué pesados! ¡Ay, ya está! ¡Chinche! Ya está. ¡Ole, ole! Ahora lo rompemos y ya estaría, amigos. ¿Los pillo? Sí. Esos hay que pasarlos ahora por la trituradora. ¿Por qué trituradora? Pero por... Mira, ya lo estoy haciendo. Tienes que hacer una mesa, una cosita que se llama Greenstone. 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 Se hace con un marble, dos palos y dos cubos. ¿Pero hace falta pasarlo por ahí? Eh, sí. Pero espérate, escúchame. Yo creo que no. Sí, para hacer polvillo. Porque con el polvillo se hacen los siguientes crafteos. Believe me. Ah, porque... Vale, yo pensé que... Me cago en la leche, Merche, tío. ¿Pero no hay que hacer lingotes? Dios, no sé qué hago haces. Eh, sí. Ahora lo... Hay que... Hay que quemarlo, ahora. Para hacer lingotes. Claro, pero me has dicho que haga una trituradora. O sea, céntrate. ¿Qué hago? Sí, pero luego hay que triturarla. O sea, primero lo meto en el horno, ¿no? Primero en el horno y... Puedo meterlo en el smelter. En la alloy smelter. Sí, ahí está, ahí está. Ahí estaría, amigo. Por cierto, he descubierto que en mi serie puedo transformar maná en Rastafalist. Con esto, Nacho, ya sé cómo. Me cago en luz, tía. Con el RF Tools. Había que instalarlo como modo alternativo. Sí, que es una niña. Vale, y ahora tengo que hacer... Después de estas mierdas que estáis contando aquí, que no me interesan a nadie. Perdón por el spam. Nada, sí, ya más que acostumbrados estamos todos. Lo hacemos todos ya. El greenstone, ¿no? Tengo que hacer. Greenstone, sí. Que es un pilar de Marvel, dos de piedra y dos palos. Sí, esto, vamos. Más fácil que esperar un plátano. El spam es necesario. ¿Cómo? Ahora ya está. Joder, chaval. Es que esto se me había quedado un poco pillado. Perdonadme, ¿eh? Ya está. Nada, hombre. Y... Está amaneciendo. Un pilar, hemos dicho. ¿No hay pilares? ¿Pilares? Tendré que hacerlo en esta mesa también. Sí, además empiezan en octubre y son las mejores fiestas del universo. Mamá. Las mejores fiestas son las universitarias, don Nacho. Y ya. ¿No he pillado palos? ¿Alguien tiene palos encima? ¿Tienes palos? Sí. Tú pide por esa boquita de piñón. ¡Ole! ¡Pide por esa boquita! Y... ¡Hostias! A ver, estoy... ¿Por qué no me lo hacen? ¿No se hace así? Se hace una mesa de crafteo normal, ¿verdad? Eh... La Luminous. No, está ahora aquí. Vale, ¿no me la deja hacer en este o qué? Debería dejarte, pero no... A lo mejor son las planks, esas de eucalipto. Hay que hacer una Luminous crafting table. Sí, puede. Vamos a traerla para acá, la Luminous. ¿Qué cojines? Yo tengo... Es que no sé, debería de valer igual la del Tier 2, digo yo. ¿La llevas encima, la Luminous? La has quitado de aquí. La tienes que llevar encima, ponla al lado. Yo tengo a la del Tier 2 solo encima, eh. ¿Y la otra? La deja... La convertiste tú. Que se hace, se convierte, es verdad. ¿Pero por qué no me deja hacerla? Míralo. No lo entiendo. A ver. Marvel. Planks y palos. Marvel, Marvel mejor que así. De verdad, por favor, que me dejen de pegar estos bichos de mierda. Acabo de... ¿Qué? ¿Qué bichos yo te voy a ir haciendo? Sí, sí, sí. Tú sigue a lo tuyo. Joder, Nacho, está finísimo. Joder. Oye, he dejado... Estoy guardando todos los sobres de hierro que he puesto al acuari. No me funciona, chiquín. ¿Por qué? No lo entiendo. Quita esa mesa y pon la tuya. ¿La del Tier 2? Pon la tuya en medio. No sé, debería de dar igual, ¿no? De todas formas, no tengo los palos ahora. Así sí que los tengo. Toma, así sí. Te estoy dando yo todo. Me falta el pilar. Mira, vale con esto, vale. Ay. ¿Va a ser por eso, en serio? No lo sé, pero yo le he dado y ha funcionado. Mira, enanoesqueleto. Ay, lo has pillado, Nacho. Te reviento, vallo. Vale. Lo pongo en casa, lo pongo aquí. Aquí, aquí, aquí mismo. Bueno, se ha bugueado el sonido ya, ¿sabes? Qué bien, amigos. ¿Y si lo quito y lo vuelvo a poner? No funciona. Qué bien. Todo. Vale, lo pongo ¿dónde? Aquí. Mimamente. ¡Qué pesados! ¡Ay, se ha parado el sonido ya! ¡Qué alegría! Mirad, 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 mirad. Mirad, por rato, ven. Sal, mirad, ven. ¿Qué? 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 Metes la espada y le das. Vale, entonces hay un momento en que dejan de salir chispas. Por la colonia. Yo no le doy chispas. Calla. Ah, bueno, yo sí. Tengo partículas. Sonará clink en un momento, ¿vale? Diez mil años más tarde. Voy a por polvetes de esos. ¿Tú ves las partículas, Sara? Yo no veo nada. Es que le he bajado todo porque me veía como el hortillo. Ah, pero yo sí he quitado las partículas puestas, pero no las veo, ¿eh? A lo mejor solamente las veo el que le da. ¿Y si lo quitas, se desafila? ¿Eh? A ver. A ver, déjame poner esto aquí. No, ya está. Sharpen it. Ah, ahora, si le das. ¡Ay, ya está! ¡Qué fácil! ¿Y ahora cómo la quito? Eh, no, no. Ah, botón derecho. Shift click, ok. Y manos limpias. No hagan mucho. No hagan mucho. Ah, yo qué sé. Seis u ocho de momento. Joder, macho, solo había hecho uno, ¿sabes? Y ya estaba aquí. Vale, afila la espada. Ah, yo sí que veo las partículas ahora. Y yo también. Anda. Ah, sí, mira. Deja de darle, Tonacho. A que gira, pero no ve las partículas. Claro. Dale, a que sí ve las partículas. Claro. Eso es el que le da. Dale, Sara, dale. Yo le estoy dando y no veo partículas. Vamos a girar con la espada, Tonacho. Pero igual es que no las tengo puestas, ¿eh? Afiladme el sable, me quedo un lustia. Vale, ya está, Tonachín. Eso ya está. A ver, ¿el mío? Que ya está tan dicho. ¡Torquito! Ya no veo partículas. Está afilado. ¿Y hace más daño o algo? Pues a ver. A ver. Sí, 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 sí. Hace dañito. Batalla de sables, amigos. No, 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 no. ¿Sabes lo que molaría? Que se pudiera hacer clink, 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 clink. ¿Sabes? Como en los... Hostia, Sara. ¡Ahí! ¡No! A lo mejor me lo podías haber dicho un poquito antes. Ha roto a ti, Otto, Nacho. Ha roto el fluid... Poyun, este. No. Ah, sí. Si lo ha roto, sí. El hijo de puta, si lo ha roto. Tenemos un líquido de estrellas, tío. ¿En serio? Bueno, espera. Voy a poder hacer otro tanque. Ay, fuck. Voy a por tanques. ¿Lo ha reventado? ¿Cómo pasa que reviente un tanque de esos, tío? Algunas como que se hacen súper rápido los polvetes y otros tardan más. Sí. Es un poco random eso. Mira, baby, es creedón. Ven aquí. Vale, tengo cinco de estos. Ven aquí, niño mierda. Ok, pues siguiente paso. Vamos a... Me cago en la leche, tío. Atunement. Oye, de verdad, ¿quién me está pegando tan fuertemente? Uno que ya acabo de matar. Uy, qué pesados, de verdad. Vale. Entonces lo siguiente... ¿Esto qué es? ¿Oh? ¿Qué pasa si pones un ore de diamante y lo linqueas a la piedra esa, tío? ¿Un ore de diamante aquí? No, a la piedra de los altares. Ah, el diamante te lo transforma en emeralda. Ah, pues mira, mola. Vale, ¿y lo siguiente que hacemos qué es entonces, tío? El atunement, este. A ver, vamos a pasar al capítulo 3. A ver, chicos. Vamos a ver. Del capítulo 1 de Discovery lo tenemos ya hecho. Ponte en un sitio que haces a resguardo. Tenemos hechos los pergaminos, la vara, tal. Sabemos cómo hacer cosas. Y sabemos cómo encontrar los cacharricos esos. ¡Torra vieta! Sí. Bien. Podemos hacernos espadas y picos, hachas y palas de cristal. Sí, bueno, vamos a pasar del tema porque... De momento no hace falta. Y ahora vamos al atunement. Ahí, ahí estamos. Que es a la sintonía con las estrellas. ¿Hacemos el cristal lens, este? Eh, cristal lens... Eh, ¿para qué quieres un cristal lens? No lo sé. Es algo de lo que pone aquí que hay que hacer, no lo sé. O hacemos directamente el atunement, este. A ver, tenemos hecho la parte de la transmutación de bloques. A ver, podemos hacer un telescopio, si quieres. Oh, sé. Haz un telescopio, sí. Joder, ¿en serio? En serio, tío. Tío, ¿podéis dejarme en paz, malditos pun, mientras leo el libro de las estrellas, por favor? Estaría bien, ¿verdad? Cuidado, clipe. Ah, qué susto. Deja de explotarme en el puto culo. Vale. ¿Y alguien tiene un telescopio encima? Yo tengo un telescopio encima. Ah, yo también. Ay, coño. De la mano. Que he dejado de volar. De la mano, de la mano, de la mano, del telescopio que te da la mano. ¿Cómo se hace? Lo voy a hacer, lo estoy haciendo aquí. Espérate. Con uno, vale, eh. Tiki, tau, tau. Ah, sí, tres palitos, dos de oro. ¿Pero por qué me quito el anillo todo el rato, tío? Ah, pero me falta oro. Yo no tengo oro. ¿Tenéis oro? Ya no, porque lo tengo en la mesa. Con un telescopio, vale. No se hace, eh. Ay, porque se está amaneciendo, güey. No, no se está amaneciendo. Hola. Anocheció de repente. Uy, ahí va. Crystal lens. Cabe iluminator. El cabe iluminator mola un huevo esto. Escucha, mola que te cagas. Esto deberíamos hacerlo, eh. Sí. Sí, sí. No. ¿Qué estaría? No deberíamos hacerlo, no. No, no, porque si no, nos van a spawnear todos los mobs aquí arriba, ¿sabes? No. Sí. Sí, si tú miras las cuevas, ¿dónde spawnean? Arriba. Pues aquí. Claro. Ay, ay. No, no, eso no lo vamos a hacer. ¿Cómo se giraba esto aquí en las flechitas? Sí, las flechitas. Mira cómo mola el giro. Ay, aquí tengo una constelación. ¿Cuál será? ¿Tienes papelitos de constelación por ahí? Es que yo no tengo ninguno. Hay un montón. ¿Dónde? Porque todos los que había creo que te los has comido tú. Es que esta constelación es que en realidad me suena. Pero no sé cómo se hace, claro. ¿Te imaginas que lo acepto a la primera? Voy a ver si la encuentro. Oye, hay que hacer ahora el celestial altar ese, ¿no? Así y así. Bueno, casi acierto. Eh, ¿alguien tiene papelitos de constelación? En serio, pregunto. Yo solo tengo armada y ya la tengo descubierta. Déjame que la mire. Ah, esto es vicio. Esta es la que tiene la de arriba a la derecha. Es el punto inicial. Y luego sale una patita para abajo, otra para en medio y otra para la de izquierda. Pero si se supone, ya la tenía descubierta. Es vicios. Ah, porque el otro día esta fue incapaz de hacerla porque le daba y no me hacía caso. Sí, porque existe. ¿Es desde la derecha o desde la izquierda? La de la izquierda es la primera. Y de ahí sacas una patita que vaya a la de arriba y luego recto a la izquierda. Luego, otra patita que va a la de en medio y recto hacia el medio. Y otra patita que va desde abajo y recto para abajo. No te entendí. O sea, la de la izquierda de arriba es la primera. Izquierda. Sí. Perdón, derecha de arriba. Vale, vale. A ver, esa lateralidad, por favor. Escucha, estás hablando conmigo. Es que lo he hecho, tío, pero... Pero soy ilícito. ¡Ay, Dios! Que se acabó el tiempo. Pero es que no me la da, no sé por qué. Haz la constelación. Haz la constelación. Que la estoy haciendo, pero no me la da, güey, míralo. Hazla, güey. No tengo hecha, güey. No me la da. Te mando la foto... Te mando la foto a Twitter. O sea, a Twitter, digo. Al WhatsApp, al WhatsApp. Sí, sí, sí. Sí, sí, ahora mismo. En cuanto me mate esta porcaraña. Porque todavía se está haciendo el canelo y no me va a defender. Sí, hombre. Mándame la que la quiera hacer, pero es que no sé por qué no me la da. Sí, 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 la estoy mandando, la estoy mandando, la estoy mandando, la estoy mandando, mira. Tres, dos, uno. Vamos, aquí te espero, aquí te espero. Ahí va. Quiero hacerla, ya el otro día no fui capaz, tío. Yo creo que la estoy haciendo bien, es así. Llévala al puntito justo, justo, justo. Ya, tío, pero es que... A ver, me la mando ahora. Te lo juro que lo estaba haciendo bien, tío. Aquí está MacFlaren. Ay, MacFlaren. ¡Ay! Ahí. Coño, ¿por qué ha desaparecido? Es que no la puedo pillar más al centro ya, ¿sabes? Nada, tío. No, me llevo la imagen. ¿Qué no me la da? Que son muy exquisitos, no lo entiendo. Tío, ¿en serio? ¿La tienes descubierta? A lo mejor no la tienes descubierta. ¿En los libros? No, porque no tengo constelaciones, os lo he dicho mil veces, que no tengo papelitos. Ni que aún, los de los papelitos están aquí, Sara, en el... Si, los habías guardado tú todos. No, no, está aquí en un cofre, aquí. En el cofre del astral por pared. Me cago en toda leche. Y a saber cuál es ahora, ¿sabes? Mira, ya tengo vicio descubierta. Vale, era por eso, entonces. Corrala corriendo, güey. Ya voy, ya voy, güey. Ahora me la tiene que dar, ¿no? Ahora la hago mal otra vez. ¡Órale, órale, órale! ¿Te imaginas que la hago mal otra vez? Ahí. Y ahí. ¡Ya estaría, amigos! Pues, dale, aquí lo dejamos, porque ya he conseguido descubrir vicio, que el vicio siempre es bueno. Esperamos que os haya gustado y nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias!